Para nosotros la digitalización está suponiendo modernizar lo que es la gestión que teníamos nosotros de la empresa. Estamos cambiando los procesos tradicionales por procesos mucho más tecnológicos. En Reciclados la Red llevamos desde 1993 reciclando plástico de origen industrial, agrícola y posconsumo. Lo que hacemos es transformarlo, darle una segunda vida útil y posteriormente lo comercializamos como materia prima para otras empresas. Nuestro aspecto más innovador es que estamos digitalizando las instalaciones por completo. Esto nos ayuda a tener una gran cantidad de información que nos hace tomar decisiones más rápidamente y ser más eficientes. Por ejemplo, estamos digitalizando el análisis energético a través de unos analizadores que nos permiten saber el consumo de energía que estamos teniendo automáticamente. Así podemos decidir si se puede reducir o qué cambios podemos hacer para mejorar ese consumo. Al final, tener muchos datos y tenerlo todo automatizado, eso te ayuda a ser más eficiente y eso ayuda a proteger al medioambiente. Recientemente hemos recibido la certificación UNE 15.343, somos los primeros recicladores de España en conseguirlo y es para la trazabilidad del plástico reciclado. Nosotros lo que garantizamos con este certificado es que el material que nos llega, o sea, el residuo que nos llega, lo transformamos y lo reutilizamos. Para conseguir esta certificación ha sido fundamental la digitalización del proceso de trazabilidad y a través de una plataforma y de una aplicación móvil generamos unas etiquetas que nos proporcionan un montón de información. Desde que ese material llega hasta que sale ya reciclado para nuestros clientes. En un futuro nosotros lo que pretendemos es digitalizar lo máximo posible todos los procesos de la empresa, no solamente los procesos productivos de nuestros procesos de reciclado y de transformación, sino también la forma que nosotros tenemos de gestionar la empresa a nivel de oficina y que nuestro personal también se digitalice lo máximo posible. De esta transformación hemos aprendido que el entorno digital ofrece muchas posibilidades para mejorar nuestra organización y estamos convencidos de que la base de nuestro éxito en el futuro va a ser precisamente la transformación digital de todos los departamentos de nuestra empresa. Gracias. Gracias.